Soy Franklin, en el video de hoy les voy a enseñar los resultados que me ha dejado el disyuntor. En los dientes como ven ya se me separaron, ya va a haber campo para los demás dientes. Ya se me separaron los dientes y en tres meses me lo van a retirar porque tenemos que esperar a que el hueso se cicatrice.